Mishnah Ok, estamos en Yud Aleph Amut Beis 11b Hoy vamos a empezar una Mishnah nueva Donde vamos a ver como nos va con el tema del tiempo Pero hay un par de discusiones muy interesantes, estructurales Para entender como funciona el Kop, la cabeza talmudica Primero vamos a la Mishnah, la Mishnah es sencilla Dice así, la mitad de la página Habíamos aprendido, vamos a la traducción, pero habíamos aprendido En la página anterior, ya lo hablamos varias veces Que cuando un Rotsea, un asesino sin intención Se fue al exilio de una ciudad de refugio Puede volver a su vida normal, llamémosla Tras la muerte del Koyengadol, del sumo sacerdote Y vimos que había detalles, que sumo sacerdote, que sacerdote Ok, listo Dada toda esa discusión, ahora entramos en un detalle adicional Digamos, una vuelta de rosca más A lo largo del proceso del juicio ¿Qué pasa si muere el Koyengadol? Antes de que termine el juicio En el medio del juicio, después del juicio ¿En qué estatus, en qué estado, digamos, queda este asesino? Dice la Mishnah, Mishnah Martino Si ocurre que Terminó el juicio De este hombre Y se tiene que ir al exilio Terminó el juicio E inmediatamente después O tiempo después Antes de que se vaya al exilio Antes de que En la práctica Podamos ejecutar El hecho de que se vaya al exilio Mishnah Martino Se murió El sumo sacerdote Le llegó su día y se murió ¿Ya tiene sentencia? Si Por eso Terminó el juicio Terminó el juicio Significa que tiene sentencia Este tipo se va al exilio Pero por alguna razón No llegamos a Realizarlo Terminó el viernes a la tarde Que hay llavadas Claro, cayó llaves Y justo el cohen se murió en llaves Ahora dice Eigno el goyle No se va al exilio Ahora La Mishnah en general El Dere El camino general De la Mishnah no es Dar razonamientos O porqués Entonces Ahora van a venir Una serie de leyes Así como son La Gemara va a discutir esto Pero Así como son Esa fue la primera Si A partir de que terminó El juicio Se murió el cohen gadol Antes de que este tipo Se pueda ir al exilio No se va al exilio Segundo Din Segunda ley Y Si Antes de que termine el juicio Estamos en medio del juicio Y se muere el cohen gadol En medio del juicio Todavía no hay sentencia Un minu a Un minu ajer tahta Y Nombrar a otro cohen gadol En lugar del anterior Porque el beis amigdash Necesita Continuar funcionando Y esto Evidentemente En ese caso fue rápido Un minu ajer tahta Nick martino Y después de que fue nombrado El nuevo cohen gadol Termina el juicio Del asesino Hoy en medio del asesino Sin que se haya nombrado Sin que se haya nombrado nunca un cohen gadol Sin que se haya nombrado nunca un cohen gadol Nunca sale de la ciudad de refugio Ninguno de los tres casos Ni el que Fue juzgado sin cohen gadol Porque no había Ni el que mató al cohen gadol Ni el cohen gadol que mató Nunca salen De la ciudad de refugio Paréntesis Ya lo hablamos Pero por las dudas Nunca sale Significa que si sale lo matan En cualquier situación Y aunque se mueran diez cohen gadol No importa El tipo este se queda ahí adelante Por ser cohen gadol Si Correcto Ve eynoi Yoice Loile eidus mitzvah Y esta persona Cambiamos ahora un poco el enfoque Una vez que ya está en la ciudad de refugio No tiene permiso de salir Para ninguna cosa Ni para un testimonio de mitzvah Por ejemplo Se murió el esposo de una persona De una mujer Y este hombre sabe Lo vio muerto, etc. Podría testificar Para que esta mujer Se pueda casar Porque si no se sabe Si se murió o no No se puede casar Es toda una historia Alguna en ese momento Y este hombre sabe Hay que llevarlo al beisdin Nada más Y que testifique Testifique O sea Puede salir si quiere Pero Sos responsable de tu propia vida Si te mató El vengador de la sangre Afuera Te agarró Fuiste Lo siento mucho Perdiste O sea La Torá no le da permiso Porque él sepa un testimonio Es una mitzvah Testificar La Torá no le da permiso De salir porque él sepa esto Lo siento mucho ¿Qué? Bueno Es que hay que terminar la frase Parece Tampoco sale Tampoco sale O tiene permiso Como toda la introducción Que dije antes Se aplica a lo mismo No tiene permiso de salir Para un testimonio de dinero Hay una duda en un beisdin Quien le prestó a quien Etcétera Él sabe Él vio No puede salir De vuelta Si sale Que se arregle solo Y tampoco Esto es un hidro Es una novedad Tampoco puede salir De la ciudad de refugio Si él conoce un testimonio En un caso de pena de muerte Que ya digamos Es algo grave Podría salvar la vida De alguien O podría Lo digo esto entre comillas Y simplificando Ayudar a Ocuparse de un asesino En serio Porque él vio el asesinato Y yo qué sé No Y el beis Tampoco puede ir A la ciudad de refugio No Como poder podría Pero no creo No vimos Y nunca lo vi Escrito en ningún lado No quiere decir Que no puede ser Que no puede haber Un beisting grande De veintitrés Ancianos En una ciudad de refugio Epastos no Porque sería un lugar donde tanta gente Dando vueltas Buscando ser juzgados Resolver casos A esto me refiero Entonces suena Como que no Mejor que no haya Ese tipo de juzgados Si el que está en la ciudad de refugio Sale para hacer un testimonio Y mata sin querer Al pecador Desarrollo Uhhh qué lindo Y es juzgado de vuelta La mandan de vuelta En la ciudad de refugio Y ya vimos El que mató Esto ya lo vimos en la Mishnah El que mató Dentro de la ciudad de refugio En una ciudad de refugio Se va a otra ciudad de refugio O se muda de barrio a barrio De patio a patio ¿Qué va a ser? Pero es bastante sospechoso Que justo mató sin querer Al goygratán Mmmmm Se llama Cardiff de Macyt Cercano a que Lo mató a propósito Ok Seguimos No es tan normal No Beafidu Incluso Isroet Sriginloy Incluso si el pueblo judío Necesita a esta persona Por alguna razón Por ejemplo Es una persona Que tiene contactos Con el imperio Yo que se En su momento era el imperio romano Y si va a hablar esa persona Por nosotros Por el pueblo judío Vamos a todos Beneficiarnos de esta cuestión Isroet Sriginloy Lo necesitamos No Beafidu Si el se defiende Sin matar El vengador de sangre No No Si que se yo Pue un palo Y no lo deja tocar No se Beafidu Sriginloy Incluso si se trata Del líder del ejército El jefe mayor del ejército Como Yoab Tzruya Ben Tzruya Perdón Vamos a hablar más adelante Ahora no Einde Yoytse Misham Deiram No puede salir de ahí Osea estamos hablando de un tipo Una persona Que es el líder del ejército Del pueblo judío Lo necesitamos para luchar tal o cual guerra No No puede salir de ahí De vuelta Si sale y lo matan Lo sentamos Hay un vengador de sangre Y no lo va a matar Porque si no lo mata Lo van a matar a él Que se yo Yenemar Yenemar ¿Cómo sabes? La razón de todas estas leyes Ayernaz llama Porque la Torah dice Que el asesino sin querer Se va a ir ahí Va a viajar hacia ahí ¿Qué significa? Esto es el Talmud Dice la Mishnah ¿Qué significa? Ahí en ese lugar En la ciudad de refugio Va a ser su casa Su vivienda Digamos ¿Qué significa? Ahí va a morir ¿Qué significa? Ahí va a ser enterrado Después vamos a ver más detalles Se va a quedar ahí Continúa la Mishnah La Mishnah Larga relativamente Que Yenem Yair Así como la ciudad de refugio Propiamente dicha Sirve para refugiar A un asesino ¿Qué significa? De la misma manera Un territorio Que se llama Tchum Tchum es como el límite Esa es la traducción De la palabra Tchum Es un territorio De dos kilómetros Aproximadamente Alrededor De la ciudad También sirve para Para proteger Y refugiar Al Goyaladam Al Roitzea Perdón Al asesino Sin intención Próximo tip Roitzea Shigatza Huset Hum Un asesino Que salió Fuera del límite De la ciudad No quiere decir Que salió De la muralla De estos otros dos mil metros Fuera de ese límite Un asesino Y lo encontró El vengador de sangre Se quedó ahí esperándolo Hasta que salga Y el tipo salió Y lo enganchó Lo agarró Rabiois Rabiois Esto que viene ahora Es muy interesante Dice Rabiois Yaglili Preste atención Mitzve Beiyat Goyaladam Es una mitzvah de la Torah Para el vengador Matarlo ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Mitzvah de la Torah es una obligación Tienes que ir a hacerlo El Goyal Adán lo tiene que ir a matar Y si no lo hace Se llama Bitul Mitzvah Sase Y está anulando la oportunidad de cumplir una mitzvah Esto lo que dice la Iglesia y el Glebi Ureyyus Y es algo de dominio Digamos que uno puede decidir hacerlo Optativo Beiyal Kol Adán Cualquier otra persona ¿Qué está diciendo la Iglesia y el Glebi? Si lo encuentra cualquier persona Que no tiene nada que ver con el caso Lo vea este asesino Sin intención salir del Tjum Del límite de la ciudad Lo podría matar Lo puede matar No está obligado El Vengador está obligado Pero cualquier otra persona lo puede matar Y por supuesto no va a ser juzgado Mataste a alguien que tenías permiso de matar Esto lo que hizo la Iglesia y el Glebi Dalajá no es así Dalajá es como viene ahora Rabi Akiva Oimer Dice Rabi Akiva Reishuz Be'ad Be'er Adam El Vengador tiene permiso De matarlo Y ahora lo voy a leer como está escrito acá en la Mishnah Porque es un lío Los comentaristas Debatan este asunto Be'ol Adam Hayabin Allah Y toda persona Es culpable sobre él O sea Nadie tiene permiso de matarlo Nadie Excepto Permiso Según la opinión de la Bia Akiva El Vengador Y el resto de la gente Tiene prohibido matarlo O sea Permiso quiere decir Que si lo matan No va a ser juzgado Correcto El Glebi Dalajá Para la opinión de Rabi Akiva El Vengador de sangre Y el resto de la gente Está prohibido matarlo No lo podés tocar No tenés nada que ver Con esa Con esa problemática digamos No es tu caso Con ese tema Y si mal a alguien Que no tiene familiares Un amigo de ¿Lo podría matar? No, no, no Tiene que ser familiar Tiene que ser familiar Ahora La otra pregunta ¿Es juzgado o no? La persona tiene varios hijos ¿Se designa el Vengador de la sangre? ¿O puede ser cualquier? Nunca había nada escrito sobre todo Nunca Que se designe Ninguno de los Mepharsim Yo tampoco leí todo No sé todo Etcétera Pero ninguno de los Mepharsim El Rambam tampoco dice ¿Qué es un Goya Latam? Decime la definición precisa Y exacta del Vengador No hay Un empleado en Puglia No, tiene que ser un pariente directo Tiene que ser un pariente directo Sí, sí, sí Tiene que ser hijo Padre Tío No sé Sí, pero sí que dice Honestamente Primera línea Primera línea No sé, no sé Hijo, hija y papá Ahora ¿Por qué dije que esto era un lío? Porque hay Hay una discusión No, no, no Hay una discusión Entre los comentaristas de la Mishná ¿Cuál es la versión correcta de la Mishná? ¿Qué significa cuál es la versión correcta? Estamos hablando de un texto que tiene 1800 años Eso más o menos Y mucho tiempo se transmitió en forma oral solamente Y después escribió Y aún así eran manuscritos Y había errores Y copistas, etcétera, etcétera Entonces acá en esta Mishná Hay una discusión Si el texto es En la opinión de Rabi Akiva Que encima el problema es que La Balajá es como Rabi Akiva en este caso Así que es importante saber qué es lo que dice Si lo que dice Rabi Akiva es Que es lo que yo leí antes Toda persona que lo mata Al asesino que salió de la ciudad de refugio Va a recibir su pena de muerte Porque mataste a una persona que no podías matar O La versión es Que es el opuesto absoluto Toda persona No es culpable sobre él Anda y matalo si querés No estás obligado Pero si lo matás no pasa nada En Hay Abin Alam Lo mataste, lo mataste Es una discusión Acá la Gemara Lo que dice es Toda persona Es culpable Si lo mata el Goyal Adam Está prohibido matarlo al Goyal Adam Según la opinión de Rabi Akiva Y así es la Alahá Así en la práctica es la Alahá Bien Vamos a avanzar Gimono Dice el Talmud Maitai Volvemos al comienzo El comienzo era el primer DIN La primera ley de la Mishnah Es Era Mishnik Mardino Mishnik Mardino Mishnik Mardino Mishnik Mardino Desde que se terminó el juicio Se murió el Koyim Godol Antes El sumo sacerdote Antes de que podamos ejecutar La pena de irse a una ciudad de refugio No se va a la ciudad de refugio Maitai ¿Por qué dice Rabi Akiva aquí? ¿Por qué pregunta Talmud? Omar Abaye Dice Abaye Esto es un clásico talmudico Ya lo hablamos varias veces Kalvahoymer Es una enseñanza de un caso Sin un caso Sencillo Si en un caso grave Cuanto más aún que va a ser así ¿Cuál es el Kalvahoymer? Una persona que se fue al exilio Hace tiempo Porque mató a alguien sin querer Etcétera A juicio Se murió el Koyim Godol ¿Qué pasa con ese tipo? Sale Se puede ir De la ciudad de refugio Misheloy Gila La persona que todavía no fue a la ciudad de refugio Eynedinsh loikle No corresponde que ni siquiera vaya Si el que ya está adentro sale El que todavía no entró ¿Para qué entra? Y ni entre Ya está Está afuera Este es el Kalvahoymer Que dice Abaye Pregunta en Talmud Bedilma Momento Momento Quizás Haidegila y Kaperle Haidegila Loikide Loik Perdón Loik Quizás La persona que se fue al exilio El exilio fue Kapara Fue expiación Como ya hablamos varias veces Acá hay toda una dimensión Más allá Perdón De la dimensión legal Hay una dimensión espiritual De Kapara De limpieza De expiación De pecado Etcétera Y esto es lo que hace Todo el proceso del exilio Etcétera Entonces Pregunta el Talmud Quizás El Kalvahoymer Es inválido Porque toda La motivación De todos los castigos De la Torah Esto ya lo hablamos varias veces En las primeras clases La única motivación De los castigos de la Torah Es Kapara Limpiar a la persona De una mancha espiritual Más allá De vuelta De la dimensión legal Robaste plata Devolvé Etcétera Pero más allá De esa cuestión De la vida cotidiana Día a día Si todos nos robamos No podemos vivir en paz Entonces Si robaste Devolvé Paga el doble Que se yo Que se cuento Muy lindo Hay una dimensión espiritual Si robaste Entre comillas Tu alma está sucia Espiritualmente hablando La forma de limpiarla Es devolviendo Ok En este caso Es un poquito más grave Porque el tipo mató a alguien Fue sin querer Es verdad Fue sin querer Hoy en día No deja de ser una muerte No deja de ser una muerte Tiene recuperación Hoy que se yo Necesito otro maíz Si me ayuda Es complicado Entonces acá es más grave Porque mató a alguien Pero fue sin querer Entonces ¿Cuál es la forma De limpiar El defecto espiritual De esto? Exilio Entonces el tipo Que estaba en la ciudad De exilio De refugio Perdón Porque mató a alguien Ahora muere el colegador Sale ¿Qué ganó este hombre? Escapara Expió Expió Porque estuvo en la ciudad De refugio Pero este Que terminó El juicio Y no nos dio El tiempo De llevarlo A la ciudad De refugio Y se murió El código Adol Nunca expió No expió Entonces ¿Cómo dice Abay Que el que estaba Adentro Sale El que ni entró ¿Para qué va a entrar? Tiene que expiar Para eso va a entrar Porque nunca expió Responde el Talmud Una respuesta interesante Que yo no vi Comentaristas Que expliquen ¿Por qué? Pregunta de tal modo Como pregunta retórica Respondiendo ¿No? ¿Midi colus Tamehapro? ¿Acaso es el exilio El que genera La capara La expiación? Misas ¿Para qué va a entrar? Vuelve a estar en su lugar Digamos El Kalbafömer De apague ¿Para qué va a entrar? Si ya expió Dejá Que vaya a su casa Lo que yo dije Es que No sé por qué Es que justamente La muerte del Coen God Es el que expía Y sería porque Tiene que agradecer De que no se tuvo Que ir al exilio Y con eso Reflexionar Para no volver A cometer Delito Es que la muerte De Coen God Volte y se alició Es decir, esta vez me salvé Expía A todos Los que ya están No solo Del que recién Fue juzgado Expía A todos Dice Que además Hay un tema místico De Más complejo Si no Porque él expía No solo Del que recién Fue juzgado Sino a todos Los que están Entonces ¿Por qué la muerte Del Coen God Expía esto? Es místico Si no tendría que estar Un tiempo fijo Si se fuera El exilio No es el No es el Enfoque De esta clase En particular Porque Nos vamos a volar De ojos Pero me parece que Es interesante Por lo menos una vez Ya lo hicimos Alguna otra vez Lo hicimos también Ver un Toysos Un Tozafot Que es un comentario interesante Como yo ya expliqué Si no recuerdo mal En la primera de las clases Que hicimos Los dos comentaristas Digamos Cabecera De la página Del Talmud Son Raji Y Tozafot Bien Raji Yo ya comenté esto Lo digo de vuelta Para como introductorio Lo que vamos a ver Raji El trabajo de Raji Es Se llama en arambés Y dice Al azar En el lugar Acá Te explico De que está escrito Acá Si en otro lugar Está escrito otra cosa Rara vez Raji dice Porque en otro lugar Dice esto Muy raro Muy raro Excepciones A veces tienen que ver Con el texto Del Talmud Porque uno de los trabajos Impresionantes Que Raji hizo Fue como Emblanquecer Como aclarar Cuál es realmente El texto correcto Porque había tantas copias Manuscritos Como dije antes Entonces Raji Muchas veces dice Ajigarsina Este es el texto correcto Pero siempre Raji Comenta en el lugar Tosafot Justamente no Tosafot dice Momento Ojo Acá me acabas de decir esto Pero en tal otro lugar Dijiste otra cosa Y empieza A Buscar estas Incongruencias Y acá hay un Tosafot Muy chiquito Interesante Al final de la página Acabamos de decir El Talmud preguntó ¿Acaso es el exilio El que genera Golus Capara Perdón Capara Expiación Es la muerte del Coen God La que expía Ay listo Está bien Que no vaya Pregunta Tosafot Momento En la página Ves En la primera página Del Talmud Dijimos otra cosa Fíjense que Al toge Tosafot salta En otro lado Está escrito otra cosa Ese es el trabajo Es el trabajo de Tosafot Se dedica a esto A veces a decirle a Rashi No, lo que vos dijiste No va Pero este es el trabajo Principal En otro lugar Está escrito otra cosa ¿Qué dice en otro lugar? Si se acuerdan Al comienzo Dijimos toda una lógica Larga Que no viene ahora Al caso toda la lógica Pero el punto es Lo que cita Tosafot Ni siquiera es una conclusión Es parte de una lógica Pero en cuanto En la lógica Aparece el concepto De que el exilio Escapara O sea El Talmud anteriormente Planteó Bueno Mandémoslo al exilio igual Para que sea capara Para que sea expiación Casa Tosafot Agarra esto Y dice Momento De acá vemos claramente Que el exilio Si es expiación Y acá dice Que el exilio No es expiación No pega No cierra ¿Se entiende? Entonces Tosafot dice Vieshloimar Podemos contestar De la siguiente manera Acá En nuestra página Cuando se habla de Escapara Cuando se habla de expiación Es expiación Del exilio No expiación Del pecado Que la persona Esta cometió O del La ¿Cómo se dice? La tragedia Que llegó a sus manos De matar a un tipo Una persona Acá está hablando De expiación Del exilio ¿Cómo sabés? Porque Todo el Todo el Calvajoy Toda la lógica De Abaye Es Aprender Que Quien todavía No se fue al exilio Cuando muere El Coyingadol Está exento Del exilio Ah Entonces todo el Concierto de Capara Expiación Que estamos hablando En esta página No es Capara Del pecado O De la tragedia Sino Capara Del exilio Solamente Por lo tanto Sin problema El Talmud Viene y dice ¿Acaso es el Exilio El que Expia? O sea El hecho De irte Al exilio Es lo que Tarde o temprano Hace que vos Puedas salir Del exilio No ¿Qué es lo que Hace que puedas Salir del exilio? La muerte Del Coyingadol La muerte Del Coyingadol ¿Por qué? Trae una lógica Muy fácil Porque Es aquí Sabemos Que incluso Si este Ritseach Este Asesino Sin querer Se fue al exilio Un día Llegamos a cumplir La pena La ejecutamos El tipo Se fue al exilio Un día Se murió El Coyingadol El otro día Se murió ¿Puede salir o no? ¿Sí? Ni problema ¿Puede salir? Vuelve a su casa Pero Vemos al revés Y lo vamos a aprender En un ratito Entonces Afoto asume Que nosotros Sabemos todo De Talmud Entonces No tiene problemas En citar algo Que está después Vamos a ver Más adelante Que Si el juicio Terminó Eh, perdón, perdón Si no se murió El Coyingadol Y este hombre Sigue ahí Durante muchos años Justo nombró El Coyingadol Joven Y qué sé yo Y estás Hace 80 años Que está en la ciudad De refugio No puede salir No importa No se murió El Coyingadol O sea que el punto No es Cuánto tiempo Pasaste en la ciudad De refugio El punto no es Que la ciudad De refugio Te permita salir O no La muerte Del Coyingadol Es lo único Que permite Que la persona Salga Y acá Cuando habla De capara De expiación De expiación Está hablando De vuelta No de expiación De lo que la persona Hizo Sino de expiación De ir a la ciudad De refugio O no Este es típico Típico trabajo Típico trabajo Mirar un lugar Mirar un lugar Problema Típico Típico De opresión De vuelta A pesar de que la clase No es El estudio exhaustivo Y profundizable Etcétera Etcétera Pero me parece interesante Para ver Estas contradicciones Por así decir Bueno Avanzamos Próximo caso Si Si Dicía la Mishnah Si Antes de que termine El juicio Se murió el Coyingadol Y pusieron otro Coyingadol Vuelve El Rey Seah De la ciudad de refugio El asesino Tras la muerte Del segundo Coyingadol Pregunta el Talmud Minah Anemile ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo aprendiste esto? Omar Rav Kahana El Dizra Kahana De Omar Krah Es un versículo El versículo dice En todo Dentro de la Para allá Digamos que habla Sobre esta ley Del asesino Sin querer Sin intención El versículo dice Que el asesino Se va a hacer Asentar En esa ciudad Hasta la muerte Del Coyingadol Que fue ungido Con aceite de unción Esa es la traducción Correcta del versículo Pero El hebreo No es exactamente Igual que el castellano No hay dos lenguajes Exactamente iguales Exactamente iguales Así que voy a traducirlo Feo Pero exacto Como está escrito acá Literal Mala traducción Pero literal Se va a sentar ahí Hasta la muerte El Kohen Gadol Del sumo sacerdote Ayer Que él ungió Con aceite de unción Pregunta Talmud El asesino Ungió al Kohen Gadol ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es el versículo raro? Ela Es sino que La explicación del versículo es Ve-yen-ib-yach-be-yam-ah Es el Kohen Gadol Que fue ungido Mientras este hombre Ya era un Roitzea Ya era un asesino ¿Qué quiere decir? El tipo mató Sin querer Empezó el juicio No terminó Y nombraron a este Kohen Gadol Es como si El asesino Hubiese ungido Al Kohen Gadol Por eso Sale De la ciudad de refugio Tras la muerte Del segundo Kohen Gadol No del primero Ah, y el juicio Empezó con el anterior Bueno, no importa Este asesino Ungió Entre comillas Al Kohen Gadol Es que Él Recién adquiere La Categoría De Asesino Inintencional En el momento De la sentencia Solamente Entonces No importa Quién era antes Esa categoría Recién le cabe a él En el momento De la sentencia Sí Y Por lo tanto Que Dalí Puede salir El Gidush La novedad acá es Está bien lo que vos decís La novedad acá es Que En el momento En que fue ungido El segundo Kohen Gadol Todavía no era Entre comillas Asesino No, no, no No fue nombrado No fue No tenía sentencia No tenía sentencia No le cabía entonces Esa categoría Estaba en duda Digamos Estamos juzgando Y estamos viendo A ver qué va a pasar Con este tipo Pero no tenía sentencia No No, no, no Pregunta de Talmud Una pregunta interesante Ya vimos nosotros En la página anterior Que Las madres de los Koyanim Iban a darles comida Y ropas Etcétera Para que recen Por sus hijos Y dijimos que Era la función De los Koyanim Rezar por el bienestar De la generación Principalmente De Koyanim Que era la autoridad Digamos espiritual De la generación Tendría que rezar Por la gente Por eso Por así decir Es entre comillas Castigado Que tras su muerte Sale la gente De la ciudad de refugio Entonces la gente Esperaba su muerte Estos asesinos Esperaban que este hombre Se muera Entonces pregunta Talmud Momento Acá estamos hablando De un Koyim Gadol Que fue nombrado Cuando este hombre El asesino Ya estaba en medio Del juicio Quiere decir que La tragedia ocurrió Antes de que este Koyim Sea Koyim Gadol Koyim era desde que nació Pero antes de que sea Koyim Gadol Ya hubo esta tragedia Entonces ¿Por qué? Este segundo Koyim Gadol Tiene que ser Entre comillas Castigado Que la gente rece Para que se muera Si no tenía nada que ver Con la tragedia De que este otro Mató a alguien Él no era Koyim Gadol No estaba en mis manos Rezar por nadie ¿Qué tengo que ver yo En toda esta historia? Y ahora van a rezar Para que yo me muera O sea Si la tragedia Ocurrió Estando vivo El primer Koyim Gadol ¿Por qué no lo expió El Koyim Gadol Que estaba vivo En el momento De la tragedia Algo así Evidentemente El primer Koyim Gadol No rezó demasiado Porque ocurrió esta tragedia En su generación Y no es bueno Pero ya se murió Entonces ahora ¿Por qué? Este segundo Koyim Gadol Tiene una carga Digamos Un peso De gente rezando Para que él se muera Si él no tuvo nada que ver Con toda esta historia Responde el Talmud Este segundo Koyim Gadol Debería haber pedido Misericordia a Dios Misericordia a Dios Para que el juicio Termine en mérito De este Entre comillas asesino O sea Que sea Exentuado Perdón Que no sea castigado Y no lo hizo O sea En otras palabras Es la función De todo líder espiritual Rezar por el bienestar De su generación O para que O para que La generación No ocurra en tragedias O si ya ocurrió Una tragedia Por lo menos Para que Sea juzgada En forma positiva No lo hizo Entonces carga Digamos Con el peso De que Esperan que se muera ¿Estamos? Si pero Eso demuestra Que Preguntarse Eso tiene sentido Porque si no Parecería Muy fuerte El concepto es La increíble responsabilidad Que tienen Los líderes espirituales De cada generación Si señor Eso es lo que hay Detrás de la pregunta Y no hay No hay excusas Por así decirlo Incluso cuando parecería Que no tenía responsabilidad Vamos a encontrar Una razón por la cual Si es responsable también Y debería haber rezado O por esto O por aquello Hace algo Hombre Abaye Dice Abaye Naktinan Esta es una palabra clásica En el Talmud Una de esas palabras claves Naktinan Linkoit En arameo es agarrar Tomar Pero naktinan Es como si dijésemos Tomamos Tal cosa Pero en realidad Es una palabra Que indica Una tradición De que Esto es La ley Esto es lo que Tradicionalmente recibimos Generación tras generación De Moishraveino En el Monte Sinai Es algo parecido a Alájaro Moishraveino Y no es el mismo concepto Pero es parecido Esto es lo que Siempre escuchamos Y siempre aprendimos Que Dos puntos Nicmardino Un mes Asesino Sin querer Fue juzgado Fue sentenciado Es un asesino Sin querer Tiene que ir a la ciudad de refugio Se nos murió Se murió Antes de que lo llevemos A la ciudad de refugio ¿El tipo se murió? Llevamos los huesos Así aparece El texto talbúdico Siempre habla de los huesos No quiere decir huesos Literalmente El cadáver Llevamos a los huesos De este hombre ahí A la ciudad de refugio Dixil Como está escrito Traducción literal Para retornar Para asentarse En la tierra Hasta la muerte Del Koyel O sea El versículo está diciendo Anda quedate en la ciudad de refugio Hasta que se muera el Koyel Perfecto Pero el texto Indica algo interesante Como lo ve a Paye Eiz un yeshiva Shiba Alex ¿Qué significa Las sheves Ba Alex Asentarse En la tierra ¿Qué significa Estar ¿Qué Qué tipo de Asentamiento es En la tierra Dentro de la tierra A ver Mesec pura El entierro Quiere decir que La letra Beis En hebreo Se puede entender De diferentes maneras Es Para retornar Y asentarse En la tierra Suena Andá a tal tierra Andá a este país Al otro país Pero Beis También significa Dentro de Entonces Retornar Y asentarse Dentro de la tierra ¿Cómo dentro de la tierra? Claro Lo van a enterrar Es la ciudad De refugio Pero no puede salir Porque no se lo puede Desenterrar Desenterrar No Ahora vamos a ver En caso Tana Aprendimos también Fíjense interesante Simplemente para cerrar Con la idea De Naktinam Esto es lo que recibimos Recibimos como tradición Apague trajo un pozo Un versículo Y nadie discute nada Con lo que acaba de decir Apague Esto sigue Sigue su curso Como que Si bien Apague Encontró un versículo Pero no quiere decir Que esa es la traducción Literal del versículo Ni el significado literal Esta es la tradición Que recibimos Que cuando se muere Antes Terminado el juicio Antes de que lo podamos Llevar a la ciudad de refugio Lo llevamos igual Muerto Tana Aprendimos En una brasa Meis Coidem she Meis Coidem godel Moligenats Moisa Al kibre Yavoisa Si se murió Se murió Antes De que muera El coidem godel O sea Que pasa El hombre este Mató a alguien sin querer Fue juzgado Fue condenado Fue llevado De la ciudad de refugio Vivió ahí Por decir cualquier cosa Dos años Se murió Al año A lo que sea Simplemente Tiempo después Se muere el coidem godel Supuestamente Si estaba vivo Este hombre Tendría que haber salido De la ciudad de refugio Entonces viene El abráis Y dice Si se murió Antes de que se muera Coidem godel Y lo enterraron Nacido de refugio Moligenats Moisa Sacamos los huesos De este tipo Y los llevamos A la tumba De sus padres Hoy en día No es tan común En los cementerios judíos Muy poco común En otros cementerios Todavía hay Como mausoleos El mausoleo De la familia tal El mausoleo De la familia tal En los cementerios judíos No es muy común Existe Pero no es muy común Que de vuelta En el mundo talmudico Se llama Kibre Aboisa Como está aquí Tocando La tumba de tus padres No quiere decir La misma tumba El mausoleo El lugar donde La familia esa Tradicionalmente Se entierra Hay un tratado de talmud Que habla sobre Cómo se estructuraban Las tumbas En Bababastra En Bababastra Ahí explica En Bababastra Las medidas de la tumba Acá Para acá Para allá Eran como una especie De cavernas Había diferentes tipos Una que era cavernas Tipo Son como nichos Son nichos Son nichos En cavernas Y están las medidas La tumba de mi abuelo Y la de mi abuela Están juntos Sí, no hay problema No hay problema Siempre y cuando Hay una dirección De Seistfagen Entre uno y del otro Sí, eso sí Porque es el cementerio Acá Sí, Seistfagen Andal de Praga Hay siete En el mismo Es muy famoso Por eso Generaciones y generaciones Sí, sí Se iban poniendo Paraditas Las Lápidas Claro Porque como estaba Dentro de la ciudad No podía crecer Entonces Se agrega Está muy alto Porque se agregaba Tierra Para garantizar Los Seistfagen Seistfagen Son más o menos 60, 70 centímetros Sí, son Sí Un tepac es un puño Sí Entre 8 y 10 centímetros ¿Cómo sabemos Que cuando se muere El Coingadol Llevamos el cuerpo O lo que sobró del cuerpo O lo que sea A la tumba de sus padres Dixir Porque está escrito Yoshu baraitseaj El Eretzah Huzasoy Que retorne el asesino A la tierra de su herencia O sea Que vuelva a su casa Y pregunta La Braiza Lo mismo que dijimos antes Eise huyeshiva Ese huyeshiva Esehiva arets Peretz Huzasoy ¿Qué es un asentamiento En la tierra Dentro de la tierra De su herencia Debe Debe Huzasoy Es un asentamiento Quiere decir Que los sacaban De la ciudad de refugio Y los llevaban a Sí Pero es un caso específico De Roitzea No de otros casos No con otros casos No En términos general Está prohibido Sí No se muere Ha habido casos Que Cuando se retiraron De Gaza Enca Cortaron Toda la tierra Que rodeaba Sí 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 Fue toda una historia Sí Terrible Fue muy compleja Pero se pudo hacer No Es que había un motivo Porque se sabía Que si se dejaban Iban a ser Profanados Iban a ser profanados Para evitar eso Bueno No Próximo caso Nick Martínoi Terminó el juicio De este asesino Benace Coyen Ben Gerullo De Jalutza Esto En realidad Lo que viene ahora Es largo Entonces vamos a empezarlo Y vemos Si no lo terminamos No es grave Lo seguimos en la clase Que viene Pero hay mucho Para explicar Nick Martínoi Benace Ben Gerullo De Jalutza El hombre este Mató a alguien Fue juzgado Fue condenado Lo mandamos A la ciudad de refugio Y de repente Se investigó Y el Coyen Gadol Que estaba En servicio No era Coyen No era Coyen Era Ben Gerullo De Jalutza Son ejemplos Ya lo vimos En la primera clase Hijo de divorciada Hijo de Que hizo el casamiento De Elvirato Y no lo quiso hacer No era un Coyen Punto ¿Verdad? Un Hijo de ます Discuten Rabi Ami Y Rabi Yitzchok Rabi Ami Jalutza Bimber Menza Queuna Uno dice Se murió El Coyen hasta ahora era un coyen a partir de ahora que vimos que no era un coyen claramente este hombre no se murió no importa, pero la que es una el sacerdocio murió entonces el Reutzea sale de la ciudad de Repú esto es lo que dice uno cuando el Talmud trae uno dice sí otro dice ya, es porque sabemos quienes discutían, pero no sabemos exacto quién decía qué, este no es el caso, pero a veces el Talmud se ocupa de aclarar quién era justamente cada uno de los dos, este no es el caso Dejá, Doymer y el otro dice no, 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 Batla que una se anuló el sacerdocio qué diferencia hay, gigante si se muere el sacerdocio el Reutzea sale de la ciudad de refugio, en el momento en que fue juzgado había un sacerdote se murió entre comillas, sale si decimos se anuló el sacerdocio en el momento del juicio no había coingado, y ya aprendimos en la Mishná si en el momento del juicio no había coingado no sale nunca no puede salir nunca más de la ciudad de refugio o sale ahora según una opinión o no sale nunca más según una otra opinión ¿se entiende? bien el Talmud va a plantear clásica típica estructura esto es lo que yo dije al comienzo de la clase típica estructura Talmudica donde aparece Leima Leima es digamos que dos puntos que ya sabemos que lo vamos a rechazar no se sostiene ninguno nunca Leima tal cosa no se sostiene entonces ahora viene una discusión sobre otro tema que no tiene nada que ver con la que acabamos de estudiar pero nos va a ayudar a pensar perdón sobre cómo resolver la discusión entre Rabi Ami y Rabi Yitzhak Nabha sea cual fuere el que dijo lo que dijo Leima ve plukta drabiliet drabiyashua haka me falmi vamos a decir que Rabi Ami y Rabi Yitzhak Nabha si meisa que una si se murió el sacerdocio o si se anuló el sacerdocio es la misma discusión que discutieron generaciones antes porque Rabi Ami es más o menos año 230 250 de la era común más o menos estudiante de Rabi Yoharán y Rabi Elías de Rabi Yoshua es una época de Rabi Akiva año 50 año por ahí 70 Rabi Akiva vio la destrucción del primer templo del segundo templo perdón llegó a Bar Kok más 120 si por eso bueno pero él vio la destrucción también por ahí 100 de la era común estamos hablando de 150 años de diferencia vamos a decir que Rabi Ami y Rabi Yitzhak Nabha discuten la misma discusión que ya fue discutida 150 años antes por Rabi Elías y Rabi Yoshua Ditenán aprendimos en una Mishnah lo siguiente el tema vuela a otro lado típico talmudico también donde el talmud espera que uno sea rápido punto número uno y segundo que sepas todo entonces no hay ningún problema en hablar de otro tema igual vos sabes todo que tema hablamos corbanos ofrendas ofrendas pekitsur en resumen porque no es el tema de la discusión las ofrendas se realizaban en el altar en el pensamiento en el templo había un altar muy grande como 16 metros por 16 metros alto 5 metros de alto metros grande y había un sacerdote que subía hacia el altar y tiraba partes de un animal que fue ofrendado etcétera había un coyen que estaba parado en el altar y estaba tirando partes de un animal estaba trabajando en el beysamitus y nos llegó la noticia de que este no es coyen es hijo de una divorciada hijo de halutza lo que sea no es coyen ¿qué hacemos? porque este coyen viene trabajando hace no sé cuántos años y montones de personas trajeron sus ofrendas y se sintieron o fueron en teoría expiaron sus problemas etcétera y este tipo no era coyen no podía estar ahí haciendo eso la mieliezer oimen dice la mieliezer kol korbanes yeikrib zulin todas las ofrendas en toda la historia retroactivamente que este coyen ofrendó son inválidas nadie expió desastre no sirvió rabi yoshua oime perdón rabi yoshua machi y rabi yoshua dice coyen todo lo que fue hecho hasta acá vale de acá en adelante no pero todo lo que fue hecho hasta acá vale parece la misma discusión que dijimos antes mande amor me hizo la opinión que dice que la que una el sacerdote ya se murió que sí que hasta ahora sí era un sacerdote y ahora no está más se murió que rabi yoshua opina como rabi yoshua que aprueba todas las ofrendas que fueron hechas retroactivamente por este hombre que ya no es más entre comillas ya no es más coin nunca fue pero no sabíamos ya no es más coin o mande amor batla y la opinión que dice se anuló o sea que nunca fue coyen y nunca sirvió y automáticamente el rey no sale nunca más de la ciudad de refugio porque su juicio terminó sin coin o en el caso de las ofrendas todos los que trajeron ofrendas y fueron procesadas por este hombre pues tráiganla de vuelta que rabi yeliezer la otra opinión entonces que dice batla se anuló opina como rabi yeliezer estamos hasta acá parece todo tranquilo pasamos a yudbe y samudales lo que viene ahora en términos de texto es cortito pero si nos aumentamos entre 5 y 7 minutos más lo sacamos y terminamos el tema lo que viene ahora es un texto súper súper engañoso ¿por qué? porque las palabras que se usan se usan típicamente para otro tipo de estructura talmudica y el talmud usa las mismas palabras Raji se ocupa acá de digamos tiene bastante trabajo explicando todo esto las mismas palabras para otra estructura parece una cosa un tipo de estructura pero es otra es otra ¿qué dice el talmud? al himbo de rabi yeliezer culé alma le pli traduzco como la típica traducción que es propensa a equivocarse en lo que está pasando de acuerdo a la opinión de rabi yeliezer nadie discute esa es la traducción hago una pausa paréntesis esto funciona así típico estructura talmudica tengo dos rabinos discutiendo sobre un tema en este caso rabi yeliezer bien encontré una discusión similar anterior entonces automáticamente ataco a estos dos rabinos ¿para qué discutir lo mismo que ya fue discutido en otro momento? es un ataque concreto no discutimos dos veces lo mismo es una tontería entonces los rabinos en general lo que debería hacer Rabi Ami y Rabi Yitzchok es decir no conmigo según mi opinión tanto rabi yeliezer como rabi yeliezer están de acuerdo y el otro rabi yeliezer que hace yo también según mi opinión tanto rabi yeliezer como rabi yeliezer no están de acuerdo quiere decir ambos por así decir se protegen y dicen no, no, no no estamos discutiendo la misma discusión de ellos porque la discusión de ellos que fue anterior a la nuestra era de otro tema nosotros discutimos otra cosa y zafaron digamos se salvaron pero no es lo que va a pasar acá las palabras que se usan para la estructura que yo acabo de describir son las que están acá pero acá quiere decir otra cosa cerramos paréntesis ¿qué decía Rabi yeliezer? Rabi yeliezer decía al final digamos de Yudales vamos a ver Rabi yeliezer decía Zuli todas las ofrendas ofrendadas hasta aquí no sirven son inválidas no hay forma que nosotros jugando con la mente digamos racionalmente hablando con la lógica etcétera, etcétera mostremos y digamos que quien opina entre la Biam y el Rabi y el Rabi quien opina mesa que una que se murió el sacerdocio no hay forma de que pegue con la opinión de Rabi yeliezer no hay forma lógica de poner uno con el otro o sea no hay nadie que opine como Rabi yeliezer entre Rabi yame y Rabi y Rabi yeliezer quiero decir forzosamente Rabi yeliezer le está diciendo la hema frea hacia atrás no sirven las ofrendas lo mismo que decir batla que una se anuló retroactivamente este hombre nunca fue un coyen y el juicio terminó sin coyen ya no sale nunca más no hay forma que nosotros juguemos con la opinión de Rabi yeliezer para decir que apoyaría al otro al que dice mesa que una que se murió el coyen no hay forma por las palabras de Rabi yeliezer por el significado que tiene no hay forma así que Rabi yeliezer dejalo tranquilo no puede digamos entre comillas no puede participar de nuestra discusión porque no hay dudas de lo que dice y está clarísimo él opina batla que una se anuló retroactivamente el coyen no existió nunca y el juicio terminó sin coyen no sale nunca más de la ciudad repugio y no se siente a Rabi yeliezer dejalo tranquilo olvidate de Rabi yeliezer keep liguing cuál es la discusión al libro de Rabi yoshua según la opinión de Rabi yoshua Rabi Ami y Rabi Yitzchok ambos discuten qué quiso decir Rabi yeliezer a Rabi yeliezer está clarísimo lo que dijo y acá se vuelve un poco más complejo porque no sabemos quién era quién quién dijo qué entre Rabi Ami y Rabi Yitzchok y Rabi pero sea cual fuera de los dos que dijo batla que una se anuló el sacerdocio claramente opina como Rabi yeliezer sin duda no hay forma de sacarlo de ahí listo dejémoslo de lado ahora ambos van a decir Rabi yoshua opina como yo digo eso es lo que va a pasar ahora la discusión entre Rabi Ami y Rabi Yitzchok que opina se murió el sacerdocio ese es fácil que Rabi Yoshua claramente opina como Rabi Yoshua porque Rabi Yoshua decía todo lo que pasó hasta acá era kosher las ofrendas fueron todas bien apropiadas acá en adelante no ok esa parte es fácil un mande Amar batla ahora viene la vuelta de rosca lógica tenemos una opinión entre Rabi Ami y Rabi Yitzchok que dice retroactivamente se anuló el sacerdocio como lees esa opinión en las palabras de Rabi Yoshua como haces el Talmud lo va a hacer paciencia esto es lo lógico loco del Talmud el Talmud lo va a hacer se entiende hasta acá estamos bien mande Amar batla el que dice entre Rabi Ami y Rabi Yitzchok que se anuló retroactivamente el sacerdocio por qué dijo Rabi Yoshua al respecto de ofrendas corbanas que los corbanas son todos kosher son todos apropiados y correctos a pesar de que el tipo no era un koyen porque hay un versículo que dice esto es al final al final de la historia cuando Moesha Rabi no está bendiciendo a todos los yodim habla de los koyan y de los sacerdotes los hijos de Arón los descendientes que dice es un paso un versículo que Dios bendiga su fuerza de los koyan y de los sacerdotes y las acciones de su mano acepte incluso si el koyen no era kosher que Dios lo acepte pero porque está escrito un versículo entonces al respecto de corbanas de ofrendas trajimos una nueva lógica una componente no lógica un componente nuevo que nos permite decir que Raviyoshu opina al respecto de ofrendas que son kosher son apropiadas pero al respecto de acá no en nuestro caso del koyan gadol que dejó de ser vengador porque no era koyen no ahí retrativamente no era koyen nunca continúa simplemente para continuar el texto incluso aquellos que no son koyanos halal es una palabra que no tiene traducción es tipo profanado es un koyen perdón un hijo de un koyen que se casó con una mujer con quien no se podía casar entonces el hijo no es koyen no es un koyen es un halal así se llama entonces como el versículo dice ver a Hashem heiloi jail quiere decir fuerza en hebreo jail oíse jail hace fuerza pero acá el talmud lo saca de su sentido literal de fuerza y lo introduce como halal que Hashem bendiga incluso a los profanados a los halalim a los koyanis que no son koyanis su aboida su trabajo es aceptado por Dios porque el versículo dice no porque tenga lógica esa es la lógica en realidad habla pero en nuestro caso de la ciudad de refugio afilo rabio yuo moide incluso rabio yuo estaría de acuerdo que la que una se anuló no que se murió se anuló nunca fue koyen porque ahí no encontramos versículo en el cual apoyarnos para decir también en ese caso el koyen era koyen no entonces que hizo el talmud hizo algo muy interesante volvamos al comienzo del leima asumamos que digamos que la discusión de rabiame y rabiitzhak nabjah es la misma discusión que el yes y rabi yoshua respondió el talmud no porque rabi y el yes y rabi yoshua discuten sobre ofrendas sobre corbanes y ahí la discusión es válida y acá incluso rabi yoshua que en los corbanes dice que las ofrendas dicen que son aceptadas acá diría que no son aceptadas entonces no es la misma discusión quiere decir que volvemos a la discusión de rabi ame y rabi y no hay solución ya no hay discusión ahí termina digamos el asunto no no tiene una solución concreta de que es lo que hay que hacer a la cual es la bajada no tengo la menor idea de lo que surge acá batla que una aparentemente el cohen nunca fue cohen se anula retroactivamente y el hombre el asesino sin querer no sale nunca más de la ciudad de refugio y el cohen es juzgado por haber mentido no porque a veces no hay mentiras ah no sabía a veces el mismo pensaba que era cohen aparece un testigo muchos años después que no tu mamá yo fui testigo del que se divorció y cuando se mudó no dijo nada de que ella era divorciada y nadie sabía tu papá se casó pensando que ella podía todo y aparecen testigos pero como si ella era divorciada se cae toda la estructura no se sabía chau chau Gracias.